Vale, este es mi tuite, ¿vale? Este es mi tuite y lo voy a poner ahí Mira, este es mi tuite, gente Vayan al tuite y voy a poner un tuite ¿Vale? Voy a poner Si ves esto, dale like Con la oreja Si puedes Claro Vale Vale Voy a poner esto Y todo el mundo que le dé like a este tuite Le voy a mandar un saludo Vamos a ver quién es el más rápido Ahí, 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 ahí Todos le estáis dando like Y os estoy saludando, chicos Os estoy saludando, ¿eh? Os estoy saludando a todos los que me estáis siguiendo en Twitter Y poniendo eso Lo creepy plátano Síguenlo o si no irá a tu casa esta noche Mira, Ismael me dijo Hola, Chupita Hola, hola Hola, amigo, hola Hola, hola Hola, amigo Grande, un porro para ese hombre ¿Eh? Pero, pero David David, deja eso Bueno, vamos a darle un saludito para Ruby Para, eh Para todos los que estáis ahí, gente Siguiendeme, ¿vale? Muchísimas gracias a todos los que me estáis siguiendo Eh Por ejemplo, Cristiano Sergi y Enrique Y demás, ¿vale? Muchísimas, muchísimas gracias Gracias a todos los que me estáis aquí